Gracias por ver el video 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¿Puedo ir a la boda? ¿Puedo ir a la boda? Tengo amigos de la boda. Seguimos de la boda. Me dijo que no me fue. Pero me dijo que no me fue. Me dijo que era un amigo. Pero no me dijo que era un amigo. ¿Puedo ir a la boda? Me dijeron. ¿Verdad? ¿Puedo ir a la boda? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo se salió? Es que es de la ciudad. No sé, no sé, no sé. No sé de la vida. No sé de la vida. Pero el que se sabe es que es rígida. ¿Cuál es el lugar que tenemos en el Kuwait? Tiene que tener que tener un visa. Tiene que tener que tener un visa. Pero yo no poder buscarlo en la segunda parte de abajo. No, no, si pide el lugar, ¿tú? Hay grupos que solo se pudo en el barrio. Sí, sí, sí. ¿Has visto? Sí. El barrio vinde el barrio. No, señor Cuento. ¿Para conmigo? ¿Cuándo se vende la obra? . 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 No te vas a tener un cúbato de lo freser, sino más que te ha metido. Mejor es mi primera vez que llegaste a mi opinión. La percepción del comentario nos va comentar algo, alguien que os puede comentar. No te removedes en los comentarios, alguien que os puede comentar. no te desdienes, no te hacen las cosas que tienes que ver en la cama la coche, se me superó un lujo en la cama no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 . 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 yagina de la en el día voy a hacer ¿no? 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 cuando los ¿no? ¿Qué es lo que pasa? . ¿Cómo se hacían el corazón? ¿Cómo se hacía? ¿Cuál es un hombre que quería insistir por el mundo? Cuando uno se zasía pensaba en tu vida, ¿ Bai? ¿Puedo ver? ¿Bueno? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo lo que hacer? ¿Bueno? ¿La gente se hacía? ¿Lo hacían los coches en la nube? ¿Esta estafa? ¿Esta cosa? ¿Puedo ver si es una guta, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Te hacía un hombre que hacía todo? ¿Qué es lo que ha pasado para vosotros? De la señalación del futuro. con Dios adiós. Día que hay alguien, conforme el conocimiento de él, lo que me voy a poner en cuenta con diudamiento. Y de la señalación, Hite un saludo, es bonito. Hoy y no leyes. Cuando se mueve, a un coche de 500 m andando a 9 millones. Me agregó un coche. Casi un coche de 100 millas. Comentó más de 10 mera. Pensaba que era el 100 o 200 esos. Ya sé, tienen todo el clave. No se acabó mucho más con el clave. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 pero mi amor, no voy a decir esto por favor, si te buscan si te buscan el selfie pero no te buscan o no te buscan si te buscan o no te buscan o no te buscan gracias hola , mis salam orquest gracias ¿qué te buscan qué te buscan ¿la amén? el amén abuel me achando abuel me achando Aba Ali, me dañe. Aba Ali, me dañe, me dañe. Aba Ali, me dañe. Voy a ver la cara de la cara, ¿verdad? He hecho la cara de la cara. Oh. Aba Ali, me dañe. Aba Ali, me dañe. Aba Ali, me dañe. E'lea, Noun. Noun, ¿qué te lañe? ¿Qué es tan relation con mi? ¿Qué ha estado haciendo con mi vida? Ebi, ¿qué te lañe? Y no, soy mi vida, ¿qué te lañe? Yo tengo mi vida Yo no sé 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 No sé Gracias Gracias Nouni Yo no sé Dios te bendiga Y tú me abrías ¿Qué te bendiga? ¿Qué te bendiga? Dios te bendiga y bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga ¿Verdad? 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 Es voy a hablar de mí Queralesa ¿Verdad? 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 Nadó Cuando te expresé ¿Verdad? 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 No, 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 no. Dije de que te ayudara. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es lo más lindo? ¿Qué ha hecho el que hiciste? ¿Qué ha hecho el que me ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Puedes hablar conmigo? Hola ¿Puedes hablar conmigo? ¿Puedes hablar conmigo? ¿Puedes hablar conmigo? ¿Puedes hablar en el área? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está el cuchillo? ¿Dónde está el cuchillo en el momento? Gracias, gracias. ¿Dónde está el cuchillo? En la casa. ¿Dónde está el cuchillo? ¡Ah! Mejor la respuesta. ¿Dónde está laалón? ¿Dónde está el cuchillo? . ¿Cuál fue el baño? ¿Dónde está mi bedroom? Almiréente. ¿A la gente se dio cuenta del funcionamiento? ¡Ana! N'es ahí. ¿Nositte la gente al salón? ¡Nositte la gente! ¿Yahón, ¿qué es lo que ha pasado? ¡Ayuda nositte la gente! ¿Ya las las mineras? ¡Lá, los videos de la gente van a despertarme! ¿Yahón, dicen valiosa bien dormido de la mañana? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Hoy hoy hay un salón que te explose. ¡Más allá, allá en un salón que se mueste. Cien Dem travaille Cien Dem Effective Representen importantes Elikan los muñecGI ¿Verdad, todos los muñecradicos? ¡rendo! Ah, sí, sí, sí. . 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 Oh, ¿y? Claro, sí. Claro. Sí. Ahora, sí. Adiós, ¿qué tal? Sí. Es en el lugar. No, pues, no. ¿Cómo me voy a dar a mí? Sí. ¿Qué tal? No. ¿Dónde está? ¿Vale? ¿Crees que hay que ver? No, 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 no. No, nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pero que hay que ver? ¿Dónde está? para que se diera Estaba en un caso de mi mujer. En ese caso, tu es lo que te va a hacer, ¿eh? Que yo le daba un hombre que tiene quien le daba a la otra. Hay que me daba un hombre. Yo le daba un hombre, ¿no? Tú le daba un hombre. ¿Téjala? Yo no sé cómo se le daba un hombre. ¿Qué te dijo yo? Casi yo le daba un hombre. ¿Esta? ¿Había? Casi yo te bendí. ¿Qué te bendí? ¿Qué te bendí? y y DREAM شنو? DREAM شنو? قلوا لك عندها اخت شابه هصح? مالله ما دريم شنو? DREAM Lounge DREAM Lounge DREAM Lounge DREAM Lounge KW Yes We are watching No It's not me I can't This year Hi Dog Your Salon called Dream Lounge de la noche y yo la gente se puede ver y yo las chicas que me llevan en el habitación y yo la gente se puede ver en el habitación todo lo que es en mi casamiento yo tengo que ver en el habitación los que conocen el habitación tienen un habitación muy bien y yo le digo lo que está funcionando y sigo en el habitación y sigo en el habitación que vayan a los habitantes que vayan a la casa No, 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 no. en la historia, ahaha 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 Baby hair, hay una piroucilla, ¿qué quieres? ¿qué es lo que tú quieres hacer en el salón? Lo que es lo que te hagas. ¡Más delante! ¡Más delante! ¡Más delante! ¿Tú puedes hacer algo? ¿Los quieres hacer el salón de la nesa? ¿qué es lo que te hagan? ¡A la misma masa! ¿Qué es lo que te hagan? ¡Tú ¿qué es lo que te hagan? ¿Qué es lo que te hagan? ¿Qué es lo que te hagan? ha. Dórd al canso. Dórd al canso? Dórd al canso? Dórd al canso? Dórd al canso? 50,000? 50,000? Elche hay que hacer? Ja. ¿Ve hay que hargan? Dórdá. No, se ve si la almohada okey, o si el calidad okey, ve si vele, se vele, si vele, si vele, si vele Sube a alguien que le permitió hacer análisis, su calidad y lo que te hacer brilhante, lo que te recomienda en el salón, cuando el trabajo es el apruebe y me dice algo que te lo dices la verdad cuando este trabajo es buena, yo no he utilizado una vez más, esa vez el trabajo es encantador, se debe gastar una vez más, sí o no? todos los días para que no te empiezas el salón es un salón cualquier trabajo en el mundo es un salón cualquier trabajo yo 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 no 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 yo yo ¿qué ¡ahle No, 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 no. y alhamdulillah ... 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 no tengo acceso a mi dinero no tengo acceso a mi dinero no te voy a decir nada no te digas tú no es así no es así es mi nombre 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 yo me he no No, 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 no. el rechazo y la área, el rechazo y la adarea. Qué es el rechazo, el rechazo, todos los amilantes tiene la guapira. el rechazo y todo se ha ido a tu. Dijo no, en el tiempo, no lo cucharon. Ahora te amparan, todo lo he conseguido. Todo se ha ido a tu. Deja que sí. Casi. Muy lento, ¿no? Dijo. ¿Dónde está la acción? Sí Estarán a la acción de la acción Hay gente que conoce el salón Me encanta Alhamdulillah Me preguntan a ti, ¿Dódi? 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 ¿Dónde está el salón? 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 ¿Qué es lo que me gusta? 40% ahora 50% 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 60% 40% No sé si no lo haré. Yo no sé si me gustó. 150 150 80 70 80 80 80 80 80 80 Ven conmigo. Bien. Si tenés $40, tenés $50, ¿todo? 1. 3 cálidos, el cual me parece, veste is $10. Bien. 1. Tienes $100. Bien. ¿De verdad? Sí. 1. 1. Bust. Bien. 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 1. vamos a viajar 1 horario de los huesos hacen una fábrica en un huesos Y a un miembro mico Y a un trabajo final Les haré un trabajo 1 horario de los huesos El barrio es una cosa 1 horario No, quale a él, a mi él No tiene una consideración tenían queathlonon no un sabio gitete le igien evoluto ya es el no, mamá y nos dice que nico ni siquiera que te conozca nada, es un nombre que dice no, por lo que es así ¿Qué? ¡No se vean! ¡No se vean! Te lo rean, ¡No se vean! sólo el YouTube no se vean ¡No se vean! bien muy fuerte voy a ver luego de la primera vez porque ¿Amel de Kuwait sabes? sí ok, hay una Amel de Kuwait la primera 3 tienen los productos que tienen los productos 40% o 50% por lo que sea la primera 3 están en la primera vez las herramientas son 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 El raios es un chosm chas Hacemos la frama Me parece que es un chavón Esas sonrisa El frama El frama Hay mucha gente que se sabe El rama El rama Y el rama El rama El rama El baje Va a aparecer de esa parte Va a aparecer el tiempo Va a aparecer la noche Va a aparecer El baño El baño Va a hacer un coche ¿Qué te ves? No va a aparecer Ya voy a aparecer las mensajes Como que? Pero yo voy a hacer Rg 1 . 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 alguien que verá. aqui está el mirá Dios que sayo la31 �이udita a mí eso me譏 o mejor Así es mi razón. Estas veces están me enviando No mire estos chicos. ¿Qué ha hecho? No le hagas nada. ¿Qué ha hecho? Lo digo lezano. Lo digo lezano. Es decir. Bastantin. Por la neuromía. El principio, la mujer. Un momento. Allí ha preparado un poco más, que no cómodo mía, suponólo. 1 y 2 y 2 habían escrito alhamdulillah los 3 son los 3 son los que se ponen sí no 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 son 50-40% ¿no? 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 . . . . . ¿cobre tú? ¿cómo estás en la calle? sí, seguro que es el hombre dmg ¿qué es el hombre? ¿es que es el hombre blogger de un hombre, te dedecese al salón? ¿ah? ¿el hombre blogger? ¿ahí? ¿por qué la blogger se ha puesto el al salón? ¿por qué high up en tu,力o, ¿qué es el salón? ¿el hombre blogger? ¿conocí, qué es el hombre blogger en el escenario? ¿Qué te hacen en casa? ¡Blogger! 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 ¿Qué ocurrió? ¡Blogger! 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 ¿Tienes una de las llamadas llamadas Khefes? ¡Blogger! Es decir fifteen. no hay lí exemptiones que consumen. Es decir, la pardon. ¿ brilliant no? quítmos escribir de la Respondera para nada. ¿Quieres escribir�� de la buna y technical desc geliyor. ¿Quién lo que pundimos ellandera por acá? No, hay armas que se ponen por fuera No, no sé de dónde se ponen Ah, el coche del asojo no es el coche acá estábamos en el perú y esta es la persona que se mueve es muy fácil no se les dañe es tu no voy a esconderlos pero tendremos que los únicos y 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 los únicos No me falta Claro Me falta No me falta El 8 está presente en el barco No tengo una extensión rusa ¿Qué haces a la extensión? El mejor es el box La 1 es el box Házar, de mi esposa ¿Qué es lo que me gusta? ¿Vale? 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 y le hacen algo y no te p kostenlo OK, le hacen algo Paz Paz En el ¿Qué te van a hacer? El hombre En el hombre Le pido El hombre El hombre Y el hombre En el hombre Y el hombre Sí Sí, sí. Me dice que ¿qué es lo que me ha dado? Salud. Y el señor de la iglesia se le agradezco. Yo soy el barrio de la Serectan. El Cancel. ¿Tiene una barrio de la Baca? ah ¿ha ? ¿nico matrimonio? ¿qué no? matrimonio matrimonio ¿nino? no tiene matrimonio no sé no sé si me lo sé ¿estás ahí la cámara? ¿por qué vengo la cámara? necesitamos la cámara queremos la cámara se arruinó estábamos en cuenta en cuenta en cuenta voy a ver todas las mensajas y voy a decir que uno y yo me he quedado en un lugar y yo me he quedado en el Kueyte pero me he querido decirte que tu te vas a hacer un buen y me he salido y me he salido y me he salido yo me salido yo me salido y me salido y me salido ¿Qué es lo que se llama? . 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 ¿Cómo se realiza la relación de la vida? Puedes llame del Señor no sé qué nada Puedes seguir el Señor Gracias por el mat Puedes decir ¿Puede mi padre? ¿Cómo se resuelve ese álcool? cuida, cuida, cuida cuida todas las dos No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!